Cuando se mira a un hermano que anda flaqueando en lo espiritual Se le extiende la mano, se ora por él y se va a restaurar Cuando se mira a un hermano que anda flaqueando en lo espiritual Se le extiende la mano, se ora por él y se va a restaurar Examina cómo andas, no sé a qué deslicemos Porque ahora andamos bien y un poco más tarde andamos mal Ayúdame a seguir Señor Jesús hacia adelante Quiero vivir en amor, en el espíritu y no como antes Porque hay una nueva vida, cuando sienten santidad Todo lo ve diferente y lo que anda en la mente solo es la verdad Cuando se mira a un hermano que anda flaqueando en lo espiritual Se le extiende la mano, se ora por él y se va a restaurar Cuando se mira a un hermano que anda flaqueando en lo espiritual Se le extiende la mano, se ora por él y se va a restaurar Examina cómo andas, no sé a qué deslicemos Porque ahora andamos bien y un poco más tarde andamos mal Ayúdame a seguir Señor Jesús hacia adelante Quiero vivir en amor, en el espíritu y no como antes Porque hay una nueva vida, cuando sienten santidad Todo lo ve diferente y lo que anda en la mente solo es la verdad Todo lo ve diferente y lo que anda en la mente solo es la verdad Que no hay una nueva vida, cuando se mira a un hermano que anda en la mente solo es la verdad Que no hay una nueva vida, cuando se mira a un hermano que va a restaurar Gracias.